Europa ha evitado el gran apagón. Como comentábamos en estos vídeos, lo hemos dicho en varias ocasiones, la probabilidad de un gran apagón era muy remota. ¿Por qué? Porque las empresas, cuando ya era un titular en los periódicos o los medios de comunicación, estaban ya trabajando para evitarlo. Gracias a la importación de gas natural licuado de Estados Unidos, gracias a las cadenas de suministro diversificadas con las que cuentan muchos países y a una política de fortalecer el almacenamiento de gas natural, lo que se ha conseguido precisamente ha sido que no se generase ese problema de suministro. Además, es importante tener en cuenta que, de momento, las temperaturas son bastante más benignas de lo que se temía. Estos son factores que mitigan el riesgo, pero no eliminan el riesgo de una política energética que hace que cada vez tengamos un mix energético más volátil y más intermitente. Cuando sopla el viento y hay producción solar suficiente, la energía en Europa está fundamentalmente producida vía renovables y eso es positivo porque mitiga el impacto y, desde luego, genera suficiente seguridad de suministro. ¿Cuál es el problema? Que son volátiles e intermitentes y, por lo tanto, que se puede generar un problema siempre que los precios de las materias primas, además, suelen estar a los niveles más elevados. Es decir, normalmente las energías renovables funcionan menos tiempo en las épocas de mayor tensión en los precios de las materias primas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Continuar reforzando las cadenas de suministros. La política energética de la Unión Europea tiene que cambiar y centrarse en dos factores fundamentales. Uno, la seguridad de suministro. Dos, la competitividad. Para tener competitividad y seguridad de suministro hay que utilizar todas las tecnologías que están disponibles y hacerlo de manera industrial y no de manera ideológica. La nuclear, el gas natural, la hidráulica y las renovables son clave para garantizar esa seguridad de suministro y también la competitividad porque el hecho de que en algunos momentos haya menos lluvia o menos producción renovable, todo ello nos tiene que dar la suficiente confianza como para tener fuentes alternativas de suministro. Eliminar como se ha hecho las nucleares en muchos países desde luego no va en ese sentido. Hacer una política en la que se prohíbe el desarrollo de las reservas de gas natural de nuestros países cuando estamos importando a precios muchísimo más caros gas natural licuado de Estados Unidos no tiene mucho sentido tampoco. Y desde luego no tiene sentido tener un precio del CO2, de las emisiones de CO2 tan elevado en el que los gobiernos van a recaudar más de 21.000 millones de euros y no utilizarlo para reducir la factura de los ciudadanos. Por lo tanto, la política energética debe estar orientada a fortalecer las cadenas de suministro, no a limitarlas, a facilitar la inversión en renovables pero a la vez mantener aquellas otras fuentes de energía que nos permiten mantener el suministro y ser competitivos y finalmente no utilizar la tarifa como una máquina de recaudar vía impuestos escondidos como el CO2, vía más del 50% de la factura de los consumidores europeos que son impuestos y costes regulados y hacer que la economía, por lo tanto, sea más competitiva. La energía es clave y por lo tanto tenemos que trabajar en mejorar esos aspectos. Escuchamos con cierta frecuencia que la inflación no es un factor monetario, que si suben los precios es por culpa de la subida de los precios de la energía y que es la subida de los precios de la energía mucha mayor cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos o que es por la ruptura de las cadenas de suministro y que es la ruptura de las cadenas de suministro mucho más dinero yendo a activos relativamente escasos. ¿Qué significa todo esto? Que los precios no suben todos a la vez si no es por una mayor cantidad de moneda emitida. Si la cantidad de dinero emitido fuese exactamente la misma y subiese un precio por un factor exógeno, entonces el resto de los precios no subirían, de hecho muchos bajarían porque la cantidad de dinero disponible para comprar esos bienes y servicios sería menor. La única manera en la que todos los operadores pueden pagar fletes más caros o todos los consumidores pueden pagar más precios de la energía a la vez que más precios de todo lo demás es porque hay muchísima mayor cantidad de dinero. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido en el año 2022? Otra prueba de que la inflación es un factor monetario. En medio de la guerra de Ucrania con una crisis energética y con unos problemas de suministro en los cereales y en la energía muy importantes, con todos esos factores, en cuanto los 90 principales bancos centrales del mundo han empezado a subir tipos y se han subido los tipos de manera regular, ¿qué es lo que ha ocurrido? El petróleo y el trigo ya están en negativo en el año, es decir, han hecho un cambio de 180 grados y ya cotizan a un precio inferior al que tenían en enero. Lo mismo está ocurriendo con muchas otras materias primas. Por lo tanto, ¿por qué es importante que los bancos centrales continúen subiendo los tipos de interés y, lo más importante, reduciendo su balance? Porque si no se combate la inflación en todos sus aspectos, porque nos falta la parte subyacente, que es la que tiene que ver con la subida de precios excluyendo la energía y los alimentos. Si no se combate la inflación subyacente, que sigue a máximos de 30 años, lo que nos podemos encontrar es un entorno en el que la economía se estanque y la inflación se mantenga elevada y persistente, es decir, el riesgo de esta inflación que tanto hemos comentado en estos vídeos. Por eso es muy importante que los bancos centrales sigan llevando a cabo la normalización monetaria después de un exceso tan absolutamente innecesario como fue el del año 2020. Y por eso es importante que orientemos nuestras carteras a esa realidad, a la realidad de que es mucho más importante combatir la inflación a corto plazo y ponerla bajo control en un entorno en el que puede haber cierta volatilidad a entrar en un periodo de esta inflación en el que el problema sería muchísimo mayor a largo plazo tanto para los inversores como por supuesto para los ciudadanos. Es decir, es más importante un poco de dolor a corto plazo que un dolor prolongado y mucho peor durante muchos años que es el riesgo de esta inflación. Por lo tanto, debemos continuar defendiendo que se suban los tipos de interés, que se reduzca el balance de los bancos centrales y que se normalice la política monetaria por el bien de los ciudadanos del mundo y por el bien, por supuesto, de los inversores que miramos con una visión de largo plazo.